¡Hey! 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 ¡Bajajajajajaja! El asadero Mexican Grill te trae una ardiente oferta. Por tan solo 13,99, te llevas un delicioso pollo asado a la parrilla y la mitad de otro completamente gratis, acompañado de riquísimas cebolitas y unos chilitos toreados con sus tortillitas. Saborea y disfruta nuestras deliciosas carnes asadas al carbón. Solo aquí, en el asadero Mexican Grill. ¡Te esperamos! 305 Passage Street, Passage, New Jersey. ¡Hacemos delivery! Asadero Mexican Grill. Teléfono 973-272-6785. Asadero Mexican Grill. Sabor que transporta nuestra tierra.